Una familia cree que su hija es bruja porque las cosechas no sirven y su hijo menor desapareció. Estamos en 1630. Destierran a la familia de William, de su comunidad cristiana por diferencias religiosas. Son cuatro hijos y pronto nacerá el quinto. Pasan los meses y construyen una granja. Ya nació el quinto hijo, se llama Sam. Conocemos a Thomasine, ella es la hija mayor y la única mujer. Katherine le dice que cuida al pequeño Sam, está jugando con él y desaparece. En el bosque vemos que una bruja lo secuestró. Lo mató y con su sangre está haciendo un ungüento para poder volar. Pasan los días. Aquí conocemos a Caleb, uno de los hermanos de la familia. Escuchamos como Katherine llora por la pérdida de su hijo. Caleb va con su padre. Lo estuvieron buscando durante días, pero William sabe que el bebé ya murió. O murió de hambre o se lo comió un lobo. Su cosecha no durará el invierno. Y van al bosque a cazar su comida. Los niños tenían prohibido ir al bosque. Los dos ponen trampas para cazar. Y Caleb asustado le dice a su padre que Sam está en el infierno porque no lo bautizaron. Pero William lo calma. Le dice que solo Dios escoge quien va a estar con él. Y que van a rezar para que Sam llegue con Dios. Caleb pregunta de dónde sacó las trampas. William las intercambió por la copa de plata de Katherine que era de su padre. Era su objeto más preciado. Las gallinas no están sacando bien los huevos. William le dice a Caleb que no le diga a su madre de la copa hasta que pase su pérdida. Trata de cazar un conejo, pero no lo logra. Los gemelos juegan con su cabra negra. Su nombre es Black Phillip. Está inquieto y William lo encierra. Vemos que Katherine trata mal a Thomasin. Está enojada porque por su culpa desapareció Sam. Caleb va por agua y Thomasin lava la ropa de su padre. Escuchan un ruido. Pero es Mercy. Está jugando diciendo que es la bruja del bosque. Thomasin la regaña. Y Mercy le dice que su madre la odia. Le dice que Black Phillip le dijo que pueda hacer lo que ella quiera. Le reclama que podía salir del patio antes de que dejara que la bruja se llevara a Sam. Caleb le dice que un lobo se lo llevó. Pero Mercy le dice que vio a la bruja del bosque. Thomasin se enoja. La empieza a asustar. Le dice que ella se llevó a Sam. Y que es la bruja del bosque. Cuando duerme su espíritu abandona su cuerpo. Y baila con el diablo. Y le dice que firmó su libro. El diablo le pidió un bebé que no estuviera bautizado. Robó a Sam y se lo entregó a su amo. La amenaza que si la sigue molestando. Se la va a robar y se la va a llevar a él. Caleb le reclama que por qué asustó hacia Mercy. Y que está diciendo muchas fantasías. Todo esto lo dijo Thomasin porque los gemelos siempre la molestan. Thomasin está enojada y quiere estar sola. En la noche toda la familia reza. Vemos que tienen poca comida. Katherine le reclama a Thomasin que su copa desapareció. Ella le dice que no la ha tocado. Se enoja y le reclama que por su culpa Sam desapareció. Katherine se pregunta que qué pasa en ese bosque. Ya que no es normal que su cosecha no esté bien. No tienen comida. Y Sam desapareció. Thomasin va al granero. Y aparece el conejo que no pudieron cazar. Más tarde Thomasin escucha que Katherine quiere enviarla a servir a una familia. Le reclama a William que debieron bautizar a Sam. Porque ahora está en el infierno. William le dice que no está en el infierno. Está con Dios. Mañana llevará el caballo a la aldea con Thomasin. Sabe que puede servir a una familia. En la mañana Caleb prepara el caballo. Thomasin lo ve. Caleb quiere buscar comida para que no envíen a Thomasin a servir a otra familia. Ella le insiste en acompañarlo. O le dirá a sus padres que irá al bosque solo. Los dos van a cazar junto con su perro. El perro ve a la liebre y la persigue. Caleb lo sigue y Thomasin se cae del caballo. Sus padres se dan cuenta que no están. Los van a buscar. Caleb busca a Thomasin. Está rezando mientras la busca. Encuentra los restos de su perro. Thomasin despierta. Escucha la voz de William. Caleb se adentra más al bosque. Sale la bruja pero en su versión joven y seductora. Seduce a Caleb y lo besa. Thomasin encuentra a su padre. Y él le pregunta que dónde está Caleb. William irá a buscar a Caleb y regresará en dos días. Catherine le reclama a Thomasin que por qué fueron al bosque. William se da cuenta que Catherine está empezando a odiar a Thomasin por todo lo que ha pasado. Le confiesa que él tomó la copa de su padre para venderla y ayer llevó al bosque a Caleb. Catherine le reclama por llevar a Caleb al bosque y mentirle sobre su copa. Se enoja con él porque cree que no regresará si va al bosque. Ya perdió a dos hijos y ahora perderá a su esposo. Y el hombre de la casa será Jonas. Catherine más tranquila comienza a tratar bien a Thomasin. Ella insiste en guardar a las cabras. Y escucha un ruido. Es Caleb. Regresó del bosque está desnudo y delirando por una enfermedad. Le sacan sangre mientras rezan por él. Mercy habla con Black Phillip con unos ruidos. Le reclama que le metió el diablo a Caleb. Y por eso está enfermo. No paran de decirle bruja. Ella le dice que no dañaría a Caleb. Y tampoco a ellos. Y lo que dijo antes era una broma porque le estaban molestando. Thomasin ve que las cabras no producen leche. Producen sangre. Y se asusta. Catherine le dice a William que la enfermedad de Caleb es brujería. Pero él le dice que no lo es. Nadie haría esas cosas. La brujería no existe. William le dice que mañana volverán a la colonia. Les pedirá perdón por sus diferencias. Llevará al doctor a Caleb. Y a Thomasin con una familia para servirles. Se irán al amanecer. Sale y le habla a los gemelos. Thomasin le dice que no diga nada de la sangre. Mercy canta una canción del Black Phillip. En ese momento escuchan un grito. Caleb agoniza. Repite unas palabras. Trae el hacha y corta la cabeza. Convulsiona mientras grita pecado. No puede abrir la boca. William se la abre. Y sale una manzana podrida. Catherine dice que está embrujado. Los gemelos se asustan. Y les dice que fue Thomasin. Se lo dio al diablo en el bosque. Y convirtió las leches de las cabras en sangre. Mientras dice que hizo un pacto con el diablo y firmó su libro. Mientras repiten que es una bruja. Sus padres se asustan. William dice que quiere pruebas. Thomasin se arrodilla. Le pregunta si ama a Dios y a la Biblia. El asustado dice que no crue a ninguna bruja. Y todos rezan por Caleb. Los gemelos no lo hacen. No recuerdan las oraciones. Thomasin les grita y les dice que recen. William se enoja. Catherine cada vez está más asustada. Caleb despierta. Empieza a decir que ella desea su sangre. Los gemelos repiten las palabras. Caleb grita a Dios sálvame. Sus padres rezan mientras Caleb lo hace. Caleb se tranquiliza. Sonríe. Por fin encontró a Dios. Y muere pacíficamente. Catherine llora su muerte. Los gemelos se desmayaron. Catherine le grita a Thomasin que se largue. Ella cree que hizo un pacto con el diablo. William va a consolarla. Le dice que el próximo año la cosecha crecerá. Le pide que le confiese si hizo un pacto. Thomasin se enoja porque no le cree. William vio al diablo en su hijo. Caleb se perdió con ella. Y ella misma lo encontró enfermo. Thomasin le dice que no es una bruja. William le pregunta que entonces qué fue lo que vio en su casa. Le dice que si confiesa Dios puede ayudarla. Thomasin enojada le reclama lo de la copa. Y que la querían enviar con una familia. Le dice que no es capaz de hacer una cosecha. No puede cazar. Solo cortar madera. Esto hace que William se enoje. Le grita. Él de verdad cree que es una bruja. Thomasin le dice que vaya con los gemelos. Ya que siempre hablan con Black Phillip. Le grita que la cabra es el diablo. Los gemelos y Black Phillip empujaron la granja. William no le cree. Thomasin le dice que Mercy repetía yo soy la bruja del bosque. William enojado la arrastra con Katherine. Ella no la quiere ver nunca más. Le grita a Thomasin que repita lo que dijo. Y se lo dice a su madre. William enojado cree que sus hijos tienen al diablo dentro. No le importa que sean sus hijos. Si lo tienen dentro. Quiere matar a Jonas. Katherine se asusta. Thomasin les grita que ellos son el diablo. Al final William encierra a los tres en el establo con las cabras y Black Phillip. Los sacará al amanecer para llevarlos a la colonia. Los tres están encerrados con Black Phillip. Thomasin le pregunta si de verdad hablan con él. Y les dice que ella no es una bruja. Entierran a Caleb. William llora diciendo que todo es su culpa. No rezó lo suficiente. Le pide que se deshaga de él. Y perdona a sus hijos. Mientras Thomasin asustada lo ve. Katherine se despierta. Alucina que Caleb y Sam están con ella. En el establo los niños se asustan. Vieron algo. Están temblando. Caleb le dice a Katherine que trajo un libro y lo tienen que leer juntos. Los gemelos ven a la bruja tomando la sangre de la cabra. Y también la ve Thomasin. Todos se asustan. Después vemos que un cuervo le pica el pecho a Katherine. William se despierta. Y ella tiene sangre. Cuando sale ve que el establo está destruido. Las cabras muertas. Los gemelos no están. Solo ve a Thomasin. En ese momento Black Phillip lo ataca y le entierra sus cuernos. Y salta. William herido de muerte está dispuesto a matarlo. Pero Black Phillip lo mata. Thomasin va a ver cómo está su padre. Katherine sale. La acusa de matarlo y le pregunta dónde están sus hermanos. Ella le dice que vino la bruja y se los llevó. Katherine la acusa de haber hecho un pacto con el diablo. La avienta al piso mientras la golpea. Thomasin se defiende. Toma un cuchillo. Pero la mata. Está llena de sangre y llora su muerte. Thomasin se levanta. Ahora está sola. Ya no tiene familia. Se duerme y en la noche va al establo. Ahí está Black Phillip. Lo sigue. Le pide que le hable como a sus hermanos. No le contesta. Y cuando se va le habla. Escuchamos su voz. Tiene una voz que da miedo. Black Phillip le pregunta que si quiere sentir el sabor de la mantequilla. Y tener un lindo vestido. En esa época eso era lo mejor que había. Lo que alguien desearía. Thomasin le dice que sí. Le pregunta que qué quiere a cambio. Black Phillip le dice que ve el libro y se desnude. Ella no puede escribir su nombre. Y Black Phillip le ayuda. Después vemos que los dos se van al bosque. Escuchamos más voces. Hay más mujeres. Están desnudas haciendo un ritual. Se van volando. Thomasin se les une. Se ríe y llora. Mientras se eleva. Aquí termina la película. Thomasin nunca fue una bruja. Perdió la fe. Y todo lo que pasó la obligó a ser una. Si regresaba sola a la colonia. La acusarían de bruja por haber matado a toda su familia. Pero sabemos que no fue así. Al final vemos unas palabras. La película se basó en relatos y leyendas de brujería. Histórica. Pero también en diarios y documentos de juzgados. De esa época. Si les gustó el video denle like. Dejen en los comentarios que serio película les gustaría ver. Y suscríbanse al canal. ¡Suscríbete al canal!